Rucu, rucu, usa mi arroja, pinta mi cuerpo, pinta mi cara. Rucu, rucu, usa mi arroja, muéstrame el camino de la soberanía. La hembra llega y a veces muere dentro de la misma caja, pero mientras tanto las está cuidando. Nacen y se van algunas, y algunas de las hijas vuelven a un lugar y hacen otro grupo de potas para poner su nueva postura. Esto se le llama gregaria, ellos no son solitarios del todo, ellos viven en familia, la mamá y las hijas. Y se llaman uglosas porque tienen lengua, como las mariposas. Y los machos polinizan las orquídeas porque la orquídea produce un olor, una feromona, muy parecida a la que producen las hembras en celo. Y el macho ahí se aparea, se une con una hembra y se está apareando con la flor y de por ende la poliniza. Mi nombre es Carlos Vargas, soy apicultor y mieliponinicultor. Mi trabajo es con las abejas. Tengo algunas de api melífera, pero me especializo más. Me gustan más las abejas meliponas o abejas nativas, también conocidas como abejas sin aguijón. Me dedico más que todo a la parte de la conservación, de buscar manejos racionales en los cuales se pueda conservar la abeja y también aprovecharlas. También fabrico las cajas, cajas diseñadas para un manejo racional que le permita a uno conservar la especie, poderlas reproducir, poderlas trabajar, cosechar la miel sin afectar la colmena en sí misma. Aquí de abejas nativas, meliponas, tenemos registradas alrededor de 50 especies. Probablemente hay hasta más. En cuanto a abejas que viven en colonia, también hay abejas nativas solitarias, de esas hay registradas más de 700 especies. Son abejas muy utilizadas para los pueblos tradicionalmente, por su facilidad de manejo. Al no poder picar, se pueden tener en el hogar, se pueden tener cerca de cultivos y de animales. ¡Guau! Ya puedo ver, su cabeza llena. Este tronco estaba originalmente vuelto para allá, pero ahora la cría se acomodó para este lado porque lo acostaron. Esta especie de abejas, en Costa Rica tenemos dos, que es esta, la tetragona siglerii y la tetragona parangulata. Es del mismo tamaño, físicamente son muy similares, pero la otra especie sí es más defensiva, se muerde mucho más que esta. Esta comúnmente la llaman también miel de leche, por el olor que tiene como a leche agria, leche descompuesta. Por la cantidad de abejas que tienen, son muy buenas polinizadoras. Y tomando en cuenta que las especies de abejas nativas del trópico, ellas se especializan en una planta en específico. Probablemente ellas solo polinizan una planta, que solamente ellas van, que no irían otras abejas a polinizar. No les podría decir qué especie de planta o de árbol polinizan, pero sí debe ser muy específica de ellas. Porque si la miel tiene un sabor diferente a todas las otras. Para saber uno a qué posición va el panal, hay que observar una larva que los ojos estén para arriba. Aquí se notan los ojos de la larva. Es la forma de saber a qué posición iban los ojos hacia arriba. Estas son reinas por nacer, ve que están en la periferia. Aquí hay otro. Hacen un huevo afuera de todas las estructuras para la reina de señales, aquí. Este y este. Son reinas por nacer. Una larva de reinas por nacer, en este momento, en el proceso de traslado, se perdió. Pero ella aquí, en el momento, si hubiese nacido, se mantiene junto con la reina madre. Cuando encuentra un sitio adecuado donde enjambrar y trasladarse a la nueva colonia, se trasladaría. Ella, la señora reina de esta colonia. En ese momento la vemos caminando así porque está impregnada de miel. Bueno, ve que las orreras van a llegar a limpiarla ya casi. Por eso, cuando hablamos de que la reina fecunda no puede volar, si ustedes ven el tamaño de las alas, lo logra ver. Ya ella no puede elevarse con ese abdomen tan grande. Pero de aquí afuera. De aquí no vamos a sacar nada, ¿verdad? No. Lo pongo ya en la parte. Tal vez a la mía un poco. Qué tamaño de enjambre, ¿no? Sí. Esa es cera de ellas mismas. Para que tengan... La caja es nueva. No tiene olor a la colmena que ellas conocían. Entonces, al ponerle material, como esas que están llegando, el olor las atrae. Es un olor conocido para ellas. Aunque la casa no lo sea, se les da cierta confianza para poder entrar. Ella es una cefalotrigona. ¿Por qué se llama cefalotrigona? Pues no sabría decirlo, ¿verdad? Pero estas... Ellas son más de tierra. Y ellas utilizan mucho material. Mucha tierra, mucha vegetal, para hacer el nido. Entonces, utilizan excremento, porque el excremento funciona muy bien. No solo esta especie de aveja, muchas lo usan. Porque tiene fibra. Entonces, lo usan para sellar. Pero todo excremento de ganado. Esta es escapotrigona pectorales. Esta es melaria. La produce mucha miel comparativamente con otras especies. Y, por cierto, la misma, para mi criterio, es la misma rica de todas las avejas nativas. Es la más saborizada. Ella se defiende murciendo y redándose en el pelo. Es muy fuerte. Es una colmena que abunda bastante en esta zona. Pacífico seco. Muy prolifera. Ella enjambra mucho. Se reproduce muy fácilmente. Esta es una melipona viechi, o hipotregato. La melipona viechi se extiende en toda Centroamérica y México. Ella tiene una gran característica. Produce bastante miel comparativamente con las otras especies. Está corriendo muchos riesgos en su conservación. Por la tala indiscriminada. Se le ha quitado el hábitat. La colonia que se lleva ya no da más enjambre. Y el lugar donde se lleva a ser salada, ellas ya no pueden... Las reinas viejas no tienen con quiénes a parear, porque en esa zona no hay macho. Entonces ahí está arriesgando mucho. Tiene mucho peligro de destrucción. La abeja no se va a domesticar nunca. Ellos siempre serán animales. Un animal silvestre. La trampa lo que le da es un ambiente artificial, pero lo más aproximado a lo que ellos buscarían en el bosque. Entonces, se utiliza el envase desechable por la facilidad de poderlo obtener. Se envuelven en papel periódico. Para darle más temperatura. Porque el plástico así sería muy frío. Y darle oscuridad. Luego se utiliza meterlo en una bolsa de plástico para... que la lluvia no rompa el papel. Se le impregna de cera de abeja o propóleo. Y es posible la misma especie para atraerlo. A menos aquí ya empiezan a hacer la estructura de abajo para arriba. En el centro de todo esto está la cría, que es lo que ellas primordialmente cuidan. Ya aquí empiezan a ascender con lo que son reservas de miel. De aquí para arriba van a hacer solo miel. Si lo dejaron aquí. Porque ya es alimento de reservas. Pero lo que ellos a mano siempre van a querer tener es el polen. El polen es el alimento principal que ellas obtienen porque es proteína pura para alimentar las larvas. Entonces lo tienen más cerca de la cría inclusive que la miel. La miel es un néctar que ellas colectan de las flores. El polen es el alimento principal de las abejas adultas. Ellas contienen todos los nutrientes necesarios para vivir. Pero para desarrollar la cría, que es un desarrollo diferente, que tiene que pasar de huevo a larva y luego pupa, necesita polen, necesita más proteína. Ellas colectan el polen que viene crudo del campo, lo ensilan en los potes, le agregan enzimas y lo sellan para que haya una fermentación controlada. Cuando ya el polen está cocinado, por decirlo de alguna manera, ellas lo utilizan como alimento para poder aprovechar todas las proteínas que tienen. El polen que ellas guardan es el que les queda restante después de hacer la polinización, que podríamos decir que es el pago a las flores. Las flores les regalan néctar y les permite llevar polen, a cambio que ellas les ayuden a polinizar. Y en el caso de este tipo de abejas, el polen tiene propiedades medicinales muy altas, porque es muy común de ellas buscar plantas medicinales. Por eso se dice que esta miel es la sustancia natural del planeta que tiene más antibióticos, porque hay una colecta de sustancias de soles muy específicas. La enjambrazón de este tipo de abejas es muy diferente a la apis merífera, que es el que la gente comúnmente conoce. En el caso de la apis merífera, la abeja africanizada, la reina adulta se traslada del lugar llevándose las obreras que ya pueden volar, las pecoreadoras, a un nuevo sitio. Ellas se llenan de alimento y se van. En esto es diferente, como la reina adulta no puede volar, ella no se puede trasladar, solo las reinas vírgenes. Entonces, las abejas que andan en el campo encuentran un sitio adecuado, llevan la información a la colonia de que encontraron un espacio adecuado para una nueva colonia. Entonces, si es el momento de que hayan reinas vírgenes en la colonia, ellas junto con otras obreras se trasladan a ese sitio llevando cera y alimento de la colonia madre a ese nuevo lugar. Ellas normalmente enjambran a una distancia menor de 300 metros de la colonia donde se desplazaron, porque ellas siguen en contacto con la mamá. Cuando se trasladan de la trampa a la caja, lo primero que empiezan es por ordenarse. O sea, uno a la hora de hacer un traslado es muy dramático. O sea, la acera se deforma, a veces hay regueros de miel, entonces ahí empiezan por recoger todo, limpiar, recoger miel, ordenar la acera, construir donde se quitó material y empiezan a pegarlo como está aquí alrededor de la caja. Cuando ya ellos tienen todo eso ordenado, entonces empiezan a meter reservas de prioridad, que serían las reservas de porén alrededor de la cría. Cuando ya han empezado a elaborar ahí, pasan a esta otra etapa, que es construir los potes de miel en las salsas. Aquí va a haber solo miel, que eventualmente sería donde los humanos podemos cosechar. Cuando eso esté lleno y vayan ascendiendo a las diferentes salsas, ya hay reservas de solo miel que podemos colectar, siempre procurando dejarles lo suficiente para que ellas sobrevivan en el invierno. Estos son los propóleos, que en la otra colonia vimos una sustancia pegajosa, viscosa, que son resinas de árboles que ellas recolectan en el campo, tanto en las flores como en algunos árboles se agregan las resinas, ellas los traen. Esto tiene muchas propiedades antisépticas, entonces ellas lo usan para sellar, para evitar la entrada de más insectos y de bacterias. Inclusive, de hecho, una colonia es un lugar prácticamente esterilizado y tiene que ver mucho con este material. Ellas siempre lo van a utilizar para aislarse del ambiente externo que estaría contaminándolos. La cera que ellas utilizan para la entrada está muy cargada de propóleo. Ellas utilizan el propóleo como una defensa. La hormiga que trata de llegar a la entrada se queda pegada y de ahí no puede caminar más. La abeja no podría luchar contra la hormiga. La hormiga es muy grande y tiene mandíbula muy fuerte. Entonces, ella lo que hace es no permitirle la entrada. Y entre más necesario sea, van alargando la entrada, cada vez más larga y más larga, porque la hormiga aprovecha los cadáveres de las compañeras para pasar por encima y así evitar la sustancia pegajosa. Pero eso es una lucha de todo el tiempo. Y la hormiga que está en este lugar es una hormiga que es carnívora. Viene tanto por comer la abeja como por buscar las crías. Pero de hecho no va a poder entrar. Tendría que hacer un ataque muy grande y una colonia muy débil para que la hormiga pudiera entrar. Este es mi taller. En realidad es un taller de banistería. Es el lugar donde trabajo. Y es aquí donde paso la mayor parte de mi tiempo. Cuando no estoy en el campo estoy aquí fabricando tanto mis cajas como las que la persona me pide. Y también accesorios que a veces se requieren. O inclusive experimentos. Un nuevo diseño de caja, un alimentador, algo más que sea necesario. Aquí es el lugar donde yo trabajo. La conservación de las abejas es muy importante por la dependencia que tenemos nosotros de ellas. Alrededor del 80% de la alimentación del ser humano, inclusive los animales y los árboles maderables dependemos de las abejas. En el trópico, la gran variedad de abejas nativas, de abejas que tenemos, es porque hay una gran variedad de plantas. Entonces, aquí hay inclusive plantas que tienen su propio polinizador o bien un polinizador que tiene su propia planta. Y nosotros estamos en obligación de conservarlas. Más que conservarlas, no interrumpirles su desarrollo. Poderles permitir sus hábitats con la deforestación. Estamos destruyendo su hábitat. Y lo que se está haciendo ahora es cultivando árboles maderables que se cosechan a muy tempranadas. Que no tienen cavidades todavía. No tienen huecos para que las abejas se puedan meter. Entonces, ahí perdiendo su hábitat, cada vez enjambra menos. Hay menos cantidad de abejas. Después, los cultivos, los agroquímicos, los pesticidas están matándolas. La contaminación del aire. Y en realidad las abejas no están aquí para dar miel. Están en realidad para polinizar. ¿Y ahora? Lerón. ... . ... Gracias por ver el video.